hola chicos de youtube como están estamos en un nuevo vídeo donde vamos a hacer un mundo de supervivencia vamos a hacer un mundo de supervivencia estar aquí eligiendo una semilla creo que voy a elegir la de isla hongo creo que es la más bonita no es mi bioma favorito pero creo que es la más bonita ok lo creamos y esperamos a que cargue voy a hacer un corte para no aburrirlos vale así que nos vemos en un momento vale chicos ya estamos dentro del mundo y estamos aquí hola hola bestia ok ok ya estamos llevamos estas antorchas también nos van a hacer de ayuda se me está se me está la guiando verdad sí no 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 necesito tu carnet necesitamos ovejas pero creo que no hay ovejas no hay ovejas por aquí no hay ovejas confirmo no hay ovejas genial lo bueno de las islas hongo es que ahí no es paunea mobs no me van a estar molestando pues este pues pues tendremos que omitir la parte de buscar una cama mejor vamos este a a a ir a una mina ok una mina oh miren un portal que buena suerte suerte ok pues todo esto me sirve eficiencia y rompibilidad quiero 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 activar el portal a ver hacemos esto tenemos 4 de obsidiana pues me alcanza ahora solo vamos a romper esto con este pico aunque sea ay no esto va a tardar un montón chicos perdonen mi voz si se oye desanimada no es que no quiera grabar el video o esté desanimado es que no quiero no quiero que mi mamá se despierte porque ahorita creo que está dormida y este no quiero que se despierte yo sé que ustedes comprenden eh yo diría que por aquí va a estar la base vale ya casi lo rompemos ya casi por ahí se oye un ahogado ahí está y por aquí tenemos la descarga de fuego listo activado a ver este hacemos esto aquí pues bueno mucho lo protege pero bueno what ah que que en este tipo de pasto no se puede no se puede plantar eh eh pues este perfecto a ver este aquí este aquí eso ahí eso ahí y esto aquí perfecto lo que más me preocupa justo ahora es es la cama porque de veras la necesito vale aquí hay pollos pero pero lo que a mí me interesa son las ovejas no los pollos vale esto ya no lo necesitamos perfecto perfecto los primeros bloques de carbón ya estamos avanzando perdón chicos perdón chicos nos lo vamos a llevar todo les voy a contar una cosa les voy a contar como conocí a minecraft pues este no me acuerdo si fue un martes que yo estaba navegando por youtube ya saben viendo memes y esas cosas y yo me topé con un vídeo muy curioso que decía algo como invocando a siren head en minecraft y ese vídeo me llamó la atención la atención entonces este no me acuerdo de qué canal era creo que se llamaba este tenka o algo así el canal y ese videojuego me llamó mucho la atención entonces investigué este investigué en la play story y se llamaba pues minecraft eh vi que costaba dinero y eh pues dije pues me me lo voy a comprar me lo voy a comprar y eh pues le pedí prestado a mi mamá 150 pesos para poder pagarlo bueno le pedí 200 en realidad le pedí 200 porque donde yo lo pagué fue en un oxo no sé si sepan que es un oxo para los que no sepan que es un oxo es una tienda muy popular acá en México eso es ese es un oxo una tienda donde puedes pagar lo que compraste en línea como que los bloques están más grandes a ver tapamos aquí porque se está haciendo de noche por eso que hay una cama vamos a ver este eh eh a ver espera me confundí no quería no debí entrar a este lugar no debí entrar al inventario perdón estoy bien baboso a ver esto aquí esto aquí esto ahí y nos vamos a hacer las primeras antorchas vale guardamos esos palitos porque ahorita los vamos a ocupar vamos a hacernos un pico de oro digo de hierro perdón digo de piedra Dios está muy estúpido hoy perdonen eh pues vamos a continuar soy yo o están muy grandes los bloques sí como que están más grandes a ver hacemos esto así eso está bien esa canción me gusta mucho me trae nostalgia no sé por qué siempre que la escucho me trae nostalgia uh cobre pues no lo necesitamos necesitamos hierro listo listo le voy a aumentar el brillo le voy a aumentar el brillo este es un truco que ustedes deben usar si si entran a una mina aumentar el brillo porque así ven mejor y ya no gastan tantas antorchas no lo he mencionado a ver lo aumentamos a 78 a ver hacemos esto disminuimos digo bajamos perdón me da curiosidad el portal quiero entrar y ver que ahí si está la fortaleza cerca porque si está la fortaleza cerca ya la hicimos me da miedo salir porque sé que ahorita es de noche pero me gana la curiosidad a ver esto con la hecha de madera ok vale un ahogado vamos a matarlo a ver si nos suelta ahora solo experiencia pero bueno aquí unos pollos un creeper no 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 tengo ni suficiente comida vámonos vámonos ahí viene bien no hay ni un mob en la isla no 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 se puede plantar esto pues pues ni modo tendré que plantarlos en la otra isla esto que es pesado no deja de ser tan pesado toma por pesado no tengo como a ver hacemos esto a ver este eh hacemos un horno ok ponemos esta comida pues yo diría que por aquí va a quedar la base solo que eso si todos los cultivos los voy a tener que hacer al otro lado en esa isla porque por aquí no se va a poder y una vez voy plantando estos árboles por allá bueno llevo 15 minutos el video perfecto todavía me queda no pienso enfrentarme a ese esqueleto todavía que me sueltas un lingote de hierro por favor si me soltó un lingote what what the fuck what increíble no increíble no justo se lo pedí y me lo dio no es que esto es increíble chicos que buena suerte a ver que estoy muriendo de hambre listo tengo curiosidad por ver que hay al otro lado del portal así que me voy a arriesgar y voy a ir voy a dejar lo importante por aquí me va un poco lagueado pero no importa vamos a dejar lo más importante aquí como estas cosas el pico este me lo llevo los dos picos esto 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 el mapa también bien esto es lo más importante el pan bueno entramos vamos a ver que hay al otro lado en el portal estoy escuchando lava esto es una vaca entró una vaca al portal ¿verdad? si no 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 es broma porque este vió manito ¿por qué este vió manito? ¿por qué este vió manito? ya estoy escuchando gas 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 perdón pues perfecto me he caído aquí hijo de la tostada bueno bueno lo bueno que dejamos todo lo importante en un cofre bueno chicos que mala fuerte no quería ese bioma es que en serio ese es el peor bioma que te puede tocar en primer lugar por los magma blogs esas cosas si te agarran hasta los pequeñitos te hacen daño o sea que mala suerte toparse con un bioma así voy a tener que quitar esas cosas vamos a explorar un poco chicos quiero explorar a ver si encontramos una cueva por aquí por aquí cerca mira la altura de este champiñón espero que no un lago pues estamos teniendo mucha suerte que digamos corrijo lo dicho tuvimos suerte vamos a ver vamos a ver quiero principalmente hierro para un armado uff aquí está aquí está aquí está gracias maldita sea cierto que esta porquería de pico no funciona con el hierro se me olvidó dios mío ahí está pues vamos por por un pico mejor por uno de madera porque no tengo suficiente madera tengo para la mesa de crafteo pero no para el pico así que vamos de regreso a la base ya me dio mucha hambre bueno pues ni modo a caminar a ver mataré una de estas ahí está ¿por dónde estaba el portal por aquí no debe de estar muy lejos solo tengo que seguir la costa genial ya me perdí diosito mío en serio que 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 suerte hay que tener para que no no es que en serio no no lo calcule bien ahí está ahí está más comida ah vale creo que ya llegamos sí ya llegamos perfecto uff 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 Vamos a conseguir un poco más de comida Ok, colocamos esto aquí Este aquí A ver este en madera Ahí está, un pico de piedra, ¿vale? Y pues bueno, chicos Por ahora lo dejamos hasta aquí Mañana subiré Creo que mañana la voy a subir La segunda parte Próximamente también vendrá La de un bloque Pero eso será más adelante ¿Vale? Entonces, pues bueno Hasta aquí voy dejando el video Así que hasta la siguiente ¡Chao!